Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más en esta propuesta del VER TV. Nos encontramos en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la provincia de Santa Fe. Y comenzamos a hacer con vos nuestros pueblos, nuestros barrios. Hoy tendremos una ardua recorrida por distintos temas de la ciudad de Venado Tuerto. Pero también nos iremos a recorrer la región como es nuestra costumbre. Presentación del programa, fundamentalmente y primero el agradecimiento a todo el equipo del VER TV que sigue haciendo posible que nos encontremos. Y especialmente el agradecimiento a vos por seguir acompañándonos. Ahora sí, presentación del programa y ya nos encontramos próximamente con las voces que serán las protagonistas de esta edición. Esta ha sido una semana de fechas especiales para la ciudad de Venado Tuerto. Ya iremos recorriendo las distintas voces para revivir fragmentos de dichos acontecimientos. Pero comenzamos con uno de ellos. Nos vamos al ámbito educativo y el Colegio Sagrado Corazón está celebrando. Vamos a escuchar a la mamá de una de sus alumnos de dicha institución quien cuenta cuál es el proyecto y las actividades que propusieron realizar para celebrar dicha fecha. ¡Qué lindo! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo nació todo esto? ¿Por qué dejar algo reflejado? Bueno, en realidad desde la institución nos ofrecieron, si queríamos pintar, dejar reflejado los 200 años en este espacio y bueno, me preguntaron a mí particularmente si podía hacer el diseño y con un folleto que se adaptó, un folleto ya existente que era de 10x15, se adaptó a 5x2 y después lo trajimos acá y bueno, nos pusimos manos a la obra con la ayuda de otras mamás. No somos solamente 3, hay otras mamás que fuimos turnándonos, seremos 6 mamás que arrancamos el martes pasado, hicimos martes miércoles, martes miércoles y bueno, vamos a terminar el martes que viene. Realmente, esta nueva mural aquí festejando el Bicentenario del Sagrado Corazón, una mural espectacular. Este es el comienzo, esperemos el martes que viene cómo va a estar el fin. Nos vamos hacia otra institución cultural, hablamos del teatro ideal, teatro provincial, que gracias al esfuerzo de un grupo de personas, algunas más, otras presentes desde otro lado, han hecho que este espacio cultural sea rescatado, revalorizado y que al día de hoy siga vibrando, latiendo su escenario, siga estando a disposición para cualquier tipo de artista, ya sea local, pero también de la región o incluso nacional. Gracias a este espacio y al esfuerzo y el motor que han sido las personas que siempre estuvieron involucradas, hoy los venadenses, pero también la región, puede disfrutar de momentos especiales y de distintas propuestas allí. Esta semana sucedió el 17 de agosto, tradicional fecha que convoca al gobernador de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Venado Tuerto, y el teatro ideal también lo recibió con un anuncio importante. Pero fundamentalmente vamos a escuchar a Oscar Baroto, integrante del teatro ideal, que desde hace muchísimos años ha puesto todo de sí desde muchísimos aspectos y ha sido uno de los que hizo que el corazón del teatro siga latiendo y siga existiendo al día de hoy. Vamos a escuchar a Oscar Baroto emocionado por estos 32 años que lograron seguir transitando y además se refiere a los logros que han obtenido más allá de este parate, de este cierre de puertas por la pandemia, pero que ahora lentamente y ojalá así sea, vuelven los espectáculos, vuelven los acontecimientos al teatro ideal de Venado Tuerto. Acá estamos, con la alegría de sentirnos que estamos vivos, que tenemos 32 años y que por sobre todas las cosas tenemos proyectos. A veces por ahí uno no tiene proyectos a la vista y eso nos hace poner un poco mal, pero en esta cumplimos 32 años y con un montón de proyectos. Entonces yo creo que son mucho más válidos esas ideas, esos proyectos, lo que pudimos plantear desde un comienzo y demás. Así que la verdad que ha sido una tarde perfecta, muy linda, gracias por todo, gracias a ustedes que están siempre, gracias a los proyectos de la provincia que nos permiten poder automatizar todo lo que son las claraboyas, pintar el frente, acomodar todo y demás para que el teatro siga avanzando. O sea, que en definitiva es para la gente. Nosotros hace 32 años que se trabaja con ese objetivo. Hicimos una recorrida, le mostramos la casita del teatro, que se mostró interesado porque dijo una frase sumamente interesante, sin esta casa, dice no hay teatro casi. Así que me guardé, me ahorró todas las explicaciones que podía darle de la necesidad de la compra de esa casa. Así que ahí estamos también con eso, ya nos instruyó a José Fraire para que podamos ir avanzando en ese sentido. Y, en fin, el proyecto también ese que teníamos de tener un presupuesto en forma mensual, por ahí está Javier Armentano, por ahí está Jorgito Pavarín, que pueden ampliar o que pueden decir más cosas, pero que también se ha hecho realidad. Así que ha sido un año fructífero en cuanto a logros. Nos vamos hacia una institución solidaria que siempre está presente en la ciudad de Venado Tuerto e incluso en los distintos barrios. Hablamos de Cáritas Venado Tuerto y una vez más escuchamos a una de las personas que está allí al frente, hablamos de Claudia Riesgo. Ella nos cuenta un logro más. Enmarcados y unidos, Cáritas, siendo parte también de la campaña Venado Ayuda que inició en el comienzo de la pandemia, pero que al día de hoy se extiende y han sido muchísimos los modos de ayuda que han tenido para con la sociedad. En este caso, Claudia Riesgo cuenta acerca de un logro más, la compra de zapatillas, nos indica la cantidad de pares a quienes serán destinados, pero además anticipa el objetivo que tienen de poder realizar capacitaciones, cursos y que esto impacte de muchos modos, fundamentalmente desde la perspectiva laboral. Como vos planteabas, empezamos la campaña del frío para la compra de frazadas y a medida que fuimos cubriendo todas las necesidades que se plantearon entre todas las instituciones, resolvimos también como proyecto de Venado Ayuda la compra de zapatillas, que era una demanda que compartíamos todas las instituciones que participamos. Así que bueno, con eso y con algunos aportes particulares y la venta de las composteras, pudimos hacer la compra de 87 pares de zapatillas que van a ser distribuidos entre estas instituciones. En este momento, bueno, compra de útiles no, pero sí el proyecto común de lo que es capacitación, estamos trabajando en un curso de formación para carpintería de lo que es madera liviana, así que sí, la verdad que tenemos varias cosas para hacer. La propuesta es poder brindar un oficio, una salida laboral, en el cual el curso es corto, es para preferentemente mujeres a partir de los 18, pero no es excluyente, y la propuesta, digamos, es que también viene con, digamos, con todo incluido, con los materiales, con todo, digamos, para que la persona que lo tenga que hacer no tenga ningún problema en poder acudir, en poder formarse, sin necesidad de tener que contar con dinero, obviamente, para eso. Digamos, que más allá de lo que no nos guste, lo que vivimos en la pandemia, fue como un balance positivo. La verdad que es sumamente positivo lo de trabajar juntos, somos 15 instituciones, junto con el gobierno de la ciudad, y la verdad que es, digamos, seguimos apostando a seguir haciendo cosas juntos, porque si bien a medida que nos reunimos evaluamos, mejoramos, digamos, tenemos objetivos, ya pensamos en cosas para el año que viene, entonces, digamos, creo que eso es lo único que va a dar resultado, trabajar juntos. Y nos vamos hacia el ámbito del deporte. Nos quedamos aquí, en la ciudad de Venado Tuerto, con dos clubes que difunden, por un lado, el patín, y por otro, el volei. Vamos a comenzar con este último, a través de la palabra de Santiago Araujo, desde el Club Ciudad de Venado Tuerto, institución deportiva que siempre hace, construye, enseña, difunde, y busca unir y encontrarse a través del volei. Las flexibilizaciones van llegando, por lo tanto, fuimos en búsqueda de las últimas novedades, de cómo es la actualidad, cómo transitaron los distintos momentos, y qué sucede. ¿Llegan los torneos amistosos? Los escuchamos. Bueno, yo soy Santiago Araujo, el entrenador de los equipos del Club Ciudad, uno de los entrenadores, al otro justo en este momento lo tenemos jugando, así que, bueno, me toca arrancar a mí con esto que es un torneo preparativo, amistoso, para ir empezando a jugar antes de las competencias oficiales. En estos tiempos que corren hay que adaptarse, hay un montón de cuestiones diferentes, uno está acostumbrado a que esto estaba lleno de gente siempre, pero bueno, no hay otra alternativa, el que quiere jugar se tiene que acomodar a los protocolos. La verdad que los muchachos de la selección nos dieron una mano bárbara, se hizo un poco más popular, un poco más masivo el deporte, y bueno, se nota porque la gente está queriendo volver, empiezan a querer aprender a jugar y todo. Acá estamos, sí, dos equipos, seis masculinos, seis femeninos, quedaron equipos afuera, lamentablemente. ¿De qué localidades son las que vinieron? Tenemos de Venado Tuerto, tenemos seis, siete equipos, y después tenemos uno de Amenábar, uno de Corral de Bustos, y unos chicos de Córdoba... Un cordobés. Unos cordobés, sí, sí, exactamente. Ver TV, televisión sin límites. Búscanos en Facebook. Facebook, quiero ver TV. Facebook, quiero ver TV. Dijiste, acá estamos entrenando, poniéndonos a punto para los próximos torneos, que esperemos que se puedan hacer, es el 17 de octubre y el 28 de noviembre. ¿En dónde? El primero es en Etruria, cerca de Carlota, y el segundo en Arias. Están entusiasmadas las chicas, y bueno, y yo también, así que esperando a ver que podamos volver a los torneos. Y en realidad ellas estuvieron entrenando de manera individual, siempre respetando los protocolos, ahora recién nos permitieron volver a hacer lo que se denominan deportes de contacto, pero bueno, siempre entusiasmadas y poniéndolo mejor. Este fin de largo lo aprovechamos y fue de entrenamiento intensivo, tuvieron el sábado, el domingo y el lunes, así es. Lo que es el deporte grupal, sí, fue lo que ha sido más castigado, pero nos permitieron volver en forma individual, pero se hizo muy intermitente, viste que volvíamos, cortábamos, volvíamos, cortábamos, y eso es un poco complejo para el estado físico y mental de los chicos, pero bueno, las chicas estas se lo están bancando. Y nos vamos ahora a la ciudad de Rufino, viajamos hacia otra localidad, y en este caso, una vez más, un encuentro más de este abrazo simbólico, así lo han denominado. Fundamentalmente, docentes jubiladas impulsaron esta actividad desde hace un tiempo, que tiene como objetivo seguir solicitando y exigiendo la apertura de la planta de oxígeno de la ciudad de Rufino, teniendo en cuenta la necesidad en esta situación de pandemia. El silencio nos traduce y lo entendemos como una indiferencia, dijo la entrevistada, quienes siguen intentando luchar para sumar aún más herramientas de salud a la localidad de Rufino, y desde ya también impactaría en la región. Sí, es la onceava marcha, que estamos reclamando siempre lo mismo, la habilitación de la planta, o una respuesta al menos. Nos duele este silencio, esta, no sé cómo llamarlo, como una... Indiferencia, ¿no? Indiferencia, una... no ser tenidos en cuenta. Quizás, como yo lo vengo reiterando, consideran que estamos acá en el rincón de la provincia, que es una... un pueblito, una ciudad pequeña, pero justamente Rufino es todo lo contrario. Rufino es una ciudad encrucijada entre dos rutas muy importantes del país, y el hospital es regional, y queremos calidad en nuestro hospital. Y por eso está este aporte de un montón de familias de Rufino, que queremos que se aprecie esta donación, y al menos que nos respondan por el sí o por el no. ¿Qué pasó con ANMAT? ¿Cuál es el informe de ANMAT? ¿Lo desconocemos? Seguramente ya han pasado dos semanas. Y una indiferencia total por parte del Ministerio de Salud de la provincia. La ministra, ella, nos dirigimos. Nos merecemos, somos casi 20.000 habitantes, nos merecemos una respuesta. Cada vez, digamos, con mucha consternación y con un poco también de bronca en el tema de por qué no hay una respuesta. ¿Cierto? Un ministerio totalmente mudo, no sé si también será sordo, porque esto no se puede prolongar tanto tiempo. Como comentábamos recién, una ola que se avecina, incluso lo estamos viendo también en Europa, que hay brotes y rebrotes y ellos están en verano y, sin embargo, aparecen también. Esta falta de respuesta a una habilitación de una máquina totalmente aprobada, vos mismo has comentado y has intervenido con la empresa y está todo ok. Entonces, no sé por qué. Y, bueno, vamos a seguir. Nosotros estamos convocando a las instituciones también de Rufino. Es importante que nos apoyen y que esté toda una comunidad detrás del mismo objetivo. Estamos tratando de explicar este fenómeno, ¿cierto? Es algo que la sociedad está esperando, pero por allí no se moviliza, como estamos haciendo nosotros. Nosotros, posiblemente también hay un descrédito, hay una indiferencia de la gente, porque piensa que ya las cosas están dadas así, desde arriba, y que nada se puede modificar. No sé a qué otra cosa atribuirle esto, ¿no? Pero sí, nosotros necesitamos que nos apoyen. Seguimos recorriendo las rutas e incluso ahora nos vamos hacia otra provincia, la de Buenos Aires. Nos vamos a Leandro N. Alem, allí con el trabajo, una vez más, de la periodista del VerTV, Marina Britger, quien dialogó con el secretario de Obras Públicas de dicha localidad. Muchas son las obras que se están desarrollando, algunas que se destacan, importantes inversiones que buscan mejorar, en este caso, el tránsito y las obras para dicha región de nuestra República Argentina. Sí, ya es la segunda visita del ministro, así que muy contentos. Él viene a recorrer obras del FIM, del Preimba, y también esta obra tan importante del acceso a Fortinacha. Es una obra que está comenzando, es un estabilizado químico en el acceso a la localidad de Fortinacha, que son 11 kilómetros de tierra. Además, es un camino de la producción porque sacan producción de varios establecimientos de productores agrícolas. Es muy importante este plan que está a lo largo y a lo ancho de la provincia. Son varios ya caminos de estos que se están interviniendo y es una obra de aproximadamente 40 millones de pesos, o sea que una inversión muy, muy importante. Obviamente, inafrontable para los presupuestos municipales. Y ahí está la provincia con este plan de recuperación de caminos que nos parece fundamental. Bueno, estamos trabajando con obras que financiamos directamente desde el municipio, como infraestructuras de cordón cuneta, alumbrado, algunas sobritas de estabilizado también más cortas. Y fundamentalmente, con estos programas de fondo de infraestructura municipal, financiado por la provincia de Buenos Aires, en las distintas localidades del distrito tenemos varias. Tenemos obras de veredas, obras de iluminación, tenemos ampliaciones en el hospital, ampliaciones en salas de primer auxilio del Dorado, o sea, es un cúmulo importante de obras. Con estos programas de provincia, también estamos ingresando al programa PREIMBA, que también es un programa de financiamiento, donde vamos a hacer también obras de ampliaciones en el hogar de ancianos para la construcción de una cocina, también más obras de iluminación, o sea, todas obras que tienen que ver con mejorar la situación de vida de los vecinos en infraestructuras y algunas puntualmente en ampliaciones de edificios o instituciones que son tan importantes como las del hospital y las salas de primer auxilio. Nosotros, si bien en el momento de la pandemia, se abocó mucho a las intervenciones que hubo que hacer en el hospital, modificaciones, reformas, ampliaciones, revisar los sistemas de oxígeno y todo ese tipo de cosas, organizamos los protocolos de tal manera de no abandonar, digamos, el trabajo en la calle, que es fundamental. Primero, porque mueve la economía local. Segundo, porque nosotros hacemos contrataciones locales de mano de obra y esa gente tenía que seguir trabajando. Y la verdad que, muy a contramano de lo que pensábamos, también desde la provincia se implementaron programas de obra pública y, bueno, había que aplicar a eso, no había que dejarlo pasar y, bueno, se reorganizó el trabajo para continuar, para no abandonar la calle y para enfrentar esta pandemia, lo mejor que se podía, que se ha hecho, me parece, que bastante bien. Y ahora sí, llegamos una vez más al final de una nueva edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, con la seguridad y la esperanza de que nos reencontramos con vos la próxima semana para seguir recorriendo juntos y seguir sumando kilómetros. Gracias a todo el equipo del VerTV que sigue siendo posible a través de su labor este encuentro con vos y gracias a vos por seguir del otro lado. Recorrimos la ciudad de Venado Tuerto desde diferentes temas y también hemos salido a la ruta para enterarnos diferentes aspectos de otras localidades más allá de Venado Tuerto. Muchas gracias, fuerte abrazo para todos, especialmente para quienes no la están pasando. Muy bien, chau, chau. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando, vamos juntos Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió Porque estamos potenciando la región sur de la provincia Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad, Ciudad de Rufino, trabajando juntos Una producción de Multimedio GS Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!